... ... A Martín No podía que Rizzo en el anterior Aquí está Garrido Matías para Martín Ribero Sale Camacho a buscarlo Seba Bertori, el BALC concejal La banda arriba para Quiroga Se le hace duro a cabeza Quiroga que le abre para Balboa, le abre mucho Sin embargo va a llegar Adrián, aquí está el Montevideano Se viene Uruguay, lo viene al centro, otra vez para Quiroga Por atrás viene Garrido, le gana de cabeza ¡Gol! El despaso de los toros en Uruguay Pierde la pelota, ganaba Quiro Romero Toca con Garrido, se viene el patronato otra vez Por el medio viene Quiroga, la pide Palboa Buena maniobra del 10, toca muy bien para Palboa Sí señor, Alejandro Massa Le discutían para quien era el lateral Ganaba Rivero, y toca para Garrido Garrido que amaga, frente al Machi González Pisa la pelota, abre otra vez para Rivero Palboa En la media vuelta no se pudo quedar con la pelota Y va Camacho, no hay falta sobre Washington Garrido, el taco de Garrido sale para Márquez Se lo va a dejar a su compañero Lucas Márquez Le quedó atrás esa pelota Roba López Pizarro Y va abajo para buscar esa pelota Garrido Finalmente, se viene Andrade buscando de cabeza Junto con Quiroga Vendrá el tiro libre, que se meta al pie de Garrido Y va el bombazo, arriba El golpe de cabeza Carrizo, ahora por derecha, se viene Federico Intenta juntarse con Camacho Este se la regaló a Garrido Quiroga Y va Camacho a buscar Le queda atrás a Quiroga, gana Tobio Abre para el lonche Ferrari Traba con Garrido Lo vieron empujando, una, dos, tres veces Tiro libre para Patronato Hasta que pierde frente a Palboa Desde el piso gana Rivero Y se viene, quedaron dos tendidos Roba Machi, el rebote Atención para Garrido, buena para Rivero Está el segundo, Rivero Atrás para Quiroga Aquí Balboa Ahí va la réplica de Patronato Que va por el tercero Balboa Por el medio Quiroga Abierto Rivero Acompaña a Garrido Que quiere uno más Rivero Para Garrido Aguanta Matías Intenta la media vuelta Al centro Pasadito para Quiroga De cabeza para Balboa Gol A ver Para Chiro Guzmán Rivero Ahora por la zurda Garrido Rivero El pelotazo de Marquette Rivero Lo quiere cerrar Tobio Rivero Para Quiroga Para Quiroga Atrás espera Núñez A ver para Garrido Preparen la punta Garrido por arriba Emilio Difulvio Está Barciero Rivero Guzmán Ingresó en lugar de Gil Romero Lesionado Aquí Garrido Garrido Que pone una gran pelota Para Maxi Núñez Corriendo por el medio Está Quiroga Gana sobre el chelo Guzmán La baja Lo verá Divide y ganaba Garrido Recibía penalta Para Guzmán Y aquí se viene Lucas Márquez Patronato lo gana 3 a 0 La mete Garrido Garrido ¿Diego? Sí, también a Garrido Y reconocer a Quiroga Que tocó reemplazar arriba Matió un gol Una asistencia Sí, señor Una animidad entonces Garrido Y destacar también Coincido con Diego Lo de Quiroga Es importante Gracias por ver el video Gracias por ver el video